Tras las huellas de la historia Tras las historias, sus anécdotas de don José Rafael Hernández Cualquiera diría quien, José Rafael Hernández Bueno, muy pocos lo conocemos así Es nuestro querido y buen amigo Chorcha El del emblemático taller aquí en San Isidro del General Con quien vamos a dialogar esta hora en este programa Tras las huellas de la historia Le damos la más cordial bienvenida a Chorcha Gusto de saludarle Mucho gusto, es un placer estar aquí con usted Muchas gracias, muchas gracias Mi estimado amigo Chorcha, ¿por qué Chorcha? Mira, a Chorcha me pusieron Andamos con unos chaguitos Ah, caramba Donde aquí había un salón que le llamaban el Bártico Ajá Y ahí me pusieron Chorcha Y vos sabes por qué ¿Por qué? Yo en Cartago, yo vendía lotería y había una Chorcha Y me vengo para acá 56 años Con el Chorcha Con el Chorcha Y aquí la gente La gente no me conoce como Chorcha Sí, verdad Es como Rafael Muy bien Bienvenido, mi amigo Chorcha A este programa Tras las huellas de la historia Después de habernos dado esa explicación del por qué viene el Chorcha ¿De dónde es notivo usted, mi amigo? Mira, yo nací en San José Pero de San José a los 5 años Nos pasamos para Cartago Ajá Quiere decir que yo soy Yo digo que soy papero porque Sí, claro Pero ahora viene el problema Yo tengo más años de vivir aquí Que en Cartago Y donde vive usted Ayudé San Isidro Sí, un generaleño más Soy de San Isidro General Claro Y ya tengo 57 años de estar aquí 57 años Sí Llega usted a los 24 años Al Cantón de Pérez Celedón Este ¿Por qué se vino para acá este Chorcha? Mira Yo trabajaba en el Cartago En un Donde aprendí A pintar, a soldar y a enderezar Yo trabajé Con el papá De Francisco Barbosa Que trabaja en Sinaí Ajá Entonces el señor me preguntó Que si Yo me animaba a venirme para acá Y güey, sí Un lunes a las 12 Nos venimos Como 6 horas En Cazadora Para llegar aquí Ajá Y me instaló ahí en el Bondera El Rancho Grande Ahí viví como 4 años solo ¿De Amando Elizondo? No era de Amando todavía Ajá Era de otra señora Y yo vine a trabajar donde Don Virgilio Elizondo ¿Tenía 24 años? 24 tenía Yo ya sabía el oficio De ahí De ahí ganaba 135 pesos por semana Era un platal Ahí comía Dormía Alcanzaba para el Para el canfín Sí, ahí Pero Es que la plata valía Sí 134 por semana Sí Ya Bueno, a los 24 años Llega al Cantón de Pérez Celedón Desde que llegó aquí ya Usted tenía inclinaciones ¿Le gustaba algo el taller? ¿Le gustaba ese oficio? Sí Ese oficio era el que me gustaba De veras Mira, yo Yo te contaré la historia mía Desde Carajillo Ah, contémola Yo Mi papá murió Yo tenía Estaba en la escuela En cuarto Tenía como 10 años Yo estaba en la escuela Ahí comenzamos a Hacer mandados Ajá Yo No sé conocer Los capuchinos Sí, señor Yo caminaba Un quimlo Caminaba Cuatro kilómetros Al día Por un colón Los lunes Me pagaba un colón Un colón Usted ahora se lo encuentra En el suelo No lo alza Antes un colón Hasta compraba Una camisita Y ahí seguí Pulseándola Y pulseándola Ya comencé A hacerle mandados A una señora No tenían hijos Ya me fueron viendo Como de la familia Y ahí seguí Y ahí seguí Iba a la estación Del ferrocarril A dejar el almuerzo Al señor Y me daba Y me daba las encomiendas 300 metros Fue cuando me Fue cuando me Me dieron Trabajo No Trabajé de peón En el gimnasio San Luis Gonzaga Ayudante de cartán Ayudante de albañil Ayudante de hojalatero La cuestión es que uno Tenía que ver los pesos Para vivir Porque ahí Mi mamá muy enferma Y los otros Estaban jovencitos Y ahí así Yo la pulseé duro Desde Carajillo Honrado Digo que honrado Porque a nadie Le robé Y así Aquí sí Don Tacho El papá de Francisco Porque me trajo ¿Y su papá? Mi papá murió Cuando yo tenía 10 años Ah sí Murió de paludismo Era de esa gente Que no le gustaba Estar debajo Ajá Él se pensionó De guarda Se vino a trabajar Aquí a la carretera De la carretera Se fue a Hay por lado de Limón A coger maíz Y le pegó Un paludismo Que se lo llevó Se lo llevó Sí Nosotros Viejos En Citillos Carajillo Y eso sí Yo sí saqué el cesto Yo llegué hasta cesto Pero pulsadito Ahí en el barrio Había unas señoras Que Yo les deshiervaba El jardincito Ajá Un 10 Una peseta Un vasito fresco Y un bollito pan Ajá Y era una sabrosera Para uno Sí Nosotros Ahí gracias Que mi mamá Mi mamá es Guaracasteca Ajá De Santa Cruz De Guaracasteca Mi papá Sí era de Cartago Ajá Y un desmonseñor De Guadalupe Sí Y ahí nosotros La pulsíamos duro ¿Cuántos de familia? ¿Cuántos hermanos? Somos cinco hombres Y dos mujeres Ajá Y ahí todos jóvenes Ya uno Falleció Los otros están muy malitos Ahí están en la casa Ahí hay uno que está En un albergue Ajá Este Llega a los 24 años Aquí al Cantón de Pérez Celedón Y me dijo Que empieza A laborar ¿En cuál taller? Yo laboré Llegué al taller De Don Virgilio Elizondo De San Cayetano Ajá Ajá Mil pesos por quincena Que era un platal Pero tenía que trabajar De seis de la tarde A las seis de la mañana Toda la noche Soldado Le dije Muchachos Que estoy aquí Yo matándome Pedí el tiempo Y me vine Y ya Don Virgilio Me volvió a dar trabajo Después salí Donde Don Virgilio Que Don Amando Me pagaba Alguien tomar Ajá Y me puse a trabajar Con Don Amando Y yo soy ¿En el mismo oficio? ¿Sí? En lo mismo En lo mismo ¿Aquí se casó usted? Yo me casé aquí La doña señora mía Es de Jovencítico Son de Juanviña Ajá Yo la conocí aquí Tenía 15 años Ajá La conocí Y ahí Nos hicimos novios Y novios Y hasta que me quedé ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo Seis Tengo Cuatro mujeres Y dos hombres Ajá Ahí todos están trabajando Gracias a Dios Ajá Ahí estudió el muchacho Es ingeniero La muchacha trabaja en la corte El otro muchacho trabaja conmigo Hay una que trabaja en la tienda Y la otra La que está en la casa Ayudando a la mamá Ajá Correcto Ese taller de don Armando Me dijo El don Ahí ¿Cuánto estuvo usted? Mira yo no Te voy a decir cuánto estuve ahí Donde don Armando Estuve primero donde don Virgil Sí, sí, sí Correcto Donde don Armando Estuve yo como Como dos Sí, como dos años Y ahí Tuve un problema ahí Y me tiré a trabajar ya solo Ah, sí, se independizó ahí Sí, ahí ¿Ya querías tener, quería usted tener su propio negocio? El negocio, yo no tenía máquinas A mí el que me prestó, muy amigo mío, está un poquito mal de salud Que Dios, Álvaro Corral escapulario Ah, sí Él me prestó una máquina soldada Y un compresor Y con eso Me fui ahí a la bomba Gull Ahí estaba Ronnie Welp Él me alquiló un pedacito ahí Y ahí pintaba y soldaba y así de todo Y ahí ya Ronnie me dijo que no me alquilaba porque ahí era muy peligroso Nosotros trabajábamos con fuego Ahí la bomba Y me alquilaron donde era la Mazda Un galerón viejo que había ahí Ahí estuve un tiempo Y después me dijeron que había que desocuparse Porque habían vendido eso para poner una agencia Y me vine aquí Aquí en la esquina había un taller de carrocerías De Eduardo Bueno, solo Poli Ahí estuve tamaño tiempo Después Compramos ahí donde estamos ahí Ahí compraron ¿Cuánto le costó esa propiedad? Fíjate que esa propiedad tiene Primero tiene un fondo de 50 por 12 40 mil pesos 40 mil Pero en ese tiempo Sí, claro Y después me vendió 3 metros Para hacer 15 Con el fondo de Como el 30 y pico Bueno, 30 y pico En 120 Se hizo Se hizo un lote de De 15 por Casi por 90 fondos Ese taller era media Era un socio ¿Vos lo conociste? No ¿Quién era? Héctor Méndez Ah, sí, claro que sí Él se murió Él quería ya Desaprendizarse Entonces me dijo que Que me compraba Digo, yo no vendo Si quiere partamos Y usted coge mi tar Y yo me estaba Me dijo que no Me dice, me compra Le digo, yo le compro Pero yo no tenía ni un 5 Yo tenía una amistad Allí en el banco Y me dice, traiga los papeles Llevamos los papeles Como el 15 de día Ya estaba la plata Yo le compré a él La amistad en Millón y medio Ah, sí Era mucha plata Y al millón Era un plato Claro Y el Todo el taller Podía valer 3 millones Pero era mucho Ajá Y ahí yo le compré Ese taller ahorita Ya me ofrecieron 100 100 millones Pero le dije El hombre no ¿De por qué no lo debo? Ah, y le estamos sacando algo Sí Y ahora se venden 175 Ya son de los muchachos Ya mío no Ahí hicimos un papelito Para que Que le quede a ellos Para que le quede a ellos Aquí donde vivo Compramos Con casa En 60 mil pesos Ah, sí Baratísima Y después ya el muchacho Ya hicimos casa Chorcha ¿Cómo era ese San Isidro del General Cuando usted ingresó? Mira ¿Qué recuerda? Cuando yo llegué Aquí todas las calles Eran de tierra Aquí el mejor hotel Que había Era como decir Costa Rica O algo Era el jardín Ajá Aquí en el Y Había otro hotelillo Pero aquí el hotel Bueno Era el jardín Sí Y bueno Y cantinetas Así de De campo Bonitas Ajá Y Sí, todo Pura tierra ¿Ah, sí? Oye, aquí no había Edificios buenos Aquí todo era La tienda De Don Mario Bonilla La grandeza La grandeza Una tiendita De madera Aquí a la izquierda Había una Librería De este señor López Don Oscar Don Oscar López Don Oscar López Así todo Después El pasar Costa Rica Me parece Que se llamaba eso De Don Oscar López Ah, sí Después Había mucho Negocillo ¿Cuál era otro? Aquí había otro Esta esquina Que está Este A un costado del parque La Reina del Valle Siempre existió La Reina El Valle Toda la vida estuvo Sí Una cantinita ahí De madera Sí Vieras Y para arriba Estaba Otra que La Zullapa Siempre ha estado La Zullapa Estaba ahí Había una cantinilla Que la Teña Que la Teña Que la Teña Era de Pajarito Borges Ah, sí Sí, sí Ahí estaba La Zullapa Todo esto Y en la pura esquina Arriba Estaba la Singel Ajá Y el parque ¿Cómo era? El parque Cuando yo llegué aquí Dicen que ahí jugaban bola Ajá Ahí era la plaza Cuando yo llegué Ya la habían quitado Sí Ya estaba La El parque Con la iglesita vieja ¿No estaba la catedral? No Era una iglesita vieja Ahí de latas Rojas Ajá Ahí era una iglesita Sí Estaba el Teatro General Arriba estaba el Teatro General Después el El Fallas Al Center Park Ajá El Fallas Y arriba el General Que se quemó ¿Y el Paulina? El Paulina No El Paulina Era el mismo Ah, era el mismo Sí Ajá Después estaba la De la municipalidad Que se quemó también Nosotros estábamos ahí Cuando eso se quemó ¿Cómo era ese edificio? No, eso era madera ¿Madera? Todo madera Sí Ahí, aquí en San Siro Muy poco Había edificios así De madera Sí, aquí era bonito Y el estadio Lo hicieron ahí Donde siempre estaba Cuando llegó aquí Chorcha ¿Cómo era el clima? Mira, el clima Siempre caliente Siempre caliente Yo llegué aquí Y no Yo a los ocho días Me iba a ir Ah, sí Porque le decía A un muchacho Que le decíamos Su Japón Le digo Yo trabajo Otra semana Y me voy Para mi cartago Mejor Y por qué no Yo con este frío Con este calor No aguanto Me dice Espérese Espérese Llegó el primer Paquete El sábado Y con permiso Y ya Vos sabes Que uno Uno en las cantinas Hacía amigos Sí Hiciste muchos amigos Ah Y después Ya cuando hace uno el taller Ya conoce más gente Sí Yo le trabajaba Hace poco A Rubén A todos Yo te conté Ah, el cheque Ah, sí El cheque, sí Cuéntenos Cuéntenos eso El cheque Yo hice un trabajo Un señor aquí Y me puso Páguese la orden De Chorcha Yo llego al banco Y estaba borrasca Y me dijo Que qué era eso Chorcha Le digo Ey Cogió el cheque Y se lo llevó Ajá Se lo llevó para adentro Y me le pusieron Una leyenda ahí José Rafael Hernández Chorcha Y me dice Firme Firme José Rafael Y me lo cambiaron Ah, sí Si no, no me lo hubieran cambiado Y Chorcha Qué me dicen Chorcha es un pájaro Sí, aquí Llevaste al Banco Nacional Donde borrasca Donde borrasca Ahí me lo cambiaron Había muchos conocidos ahí Sí, sí, claro Del banco Porque ahí todos De vez en cuando Sí, sí, sí Y se los encontraba uno Ahí la reina del valle Sí Y con permiso Sí, aquí Aquí Yo trabajé mucho Yo la puse Franqui Por todos lados Sí Trabajé De don Virgilio De don Amando Trabajé en la carretera Me puse el tallercito Y gracias a Dios Todavía estamos ahí Bien, estamos conversando Aquí en Tras a las Huellas La Historia Con José Rafael Hernández El popular Chorcha Marcamos la primera Pausa comercial Y ya regresamos Catorce Deportivo Lunes Ocho PM Con reprise Jueves Siete PM Catorce Deportivo Continuamos en este Se ha resistido Se ha resistido al cambio Bueno, usted sabe que ahora Han llegado O se ha instalado Muchos talleres Talleres muy buenos Muy buenos Usted quiso quedarse Con su Sí, es que no Nosotros nos quedamos con el tallercito Espérate que para trabajar Aquí hay varios talleres Encargados con los seguros Encargados con los seguros Comemos Pagamos Y la gente llega ahí ¿Se le han ido clientes? De aquellos clientes Que usted frecuentemente atendía El cliente Todos los clientes Que tenía yo Llegan Los que no llegan Son los que tienen Los cargos asegurados Los clientes Porque yo no puedo Hacerte un trabajo A vos Si vos tenés El carro asegurado Porque entonces No me van a pagar Porque eso tiene que tener Llega algún perito Y llega a ver todo esto Porque aquí hay tres talleres Cuatro autorizados Con el seguro Hace años Si yo le trabajaba el seguro Llegaba el perito Y tanto vale este trabajo Tanto y paz Lo hacía uno Factura y cobraba Porque este taller suyo Llegó a ser uno de los talleres De moda Aquí en Mira Este taller Chorcha fue uno de los primeros Casi talleres de pintura Enderezado Más bien había que hacer Había que ver con cita Porque estaba usted Siempre Y es que antes Cuando estaba el socio ahí Ese taller Pasaba lleno Ahora no Ahora son clientes conocidos Que no tienen seguro Por eso es que Y ahora Uno Gracias a Dios Y otro Yo pagando alquiler Ya hubiera Me hubiera ido de ahí Pero como eso es propio De ahí Y ahí estamos Puseándola A quienes Este Clientes suyos Recuerda usted De gente De antes Que Frecuentaban Le llevaban El vehículo A su taller Mira Aquí hay gente Que todavía Que todavía llega Está un señor Este Que es profesor Murillo Murillete No hace mucho Llegaba Rubén El chino Gente así ya Vieja Y es que ahora Ahora todo el mundo Tiene carro nuevo Y trabaja uno Mucho En soldadura Ahora no Ahora cuesta mucho Ahora todos los carros Son nuevos No Aquí hay clientes Que todavía Llegan donde uno Clientes que No lo cambian A uno Sí Porque el muchacho Me decía Lo que hace usted aquí No es que voy a hablar Más yo De ningún taller Lo que hace usted Es que pintar Y en desear Se lo hacen En cualquier taller De su mujer Y dice Es cierto Aquel muchacho Me pinta Endereza Solda Y en el otro taller Te hacen lo mismo Pero ve Como tienen seguro La gente Llega Vos tenés el carro seguro Ve Mejor lo llevas A un taller De eso Porque Como te digo Si yo te hago el trabajo No te van a pagar a vos Y me pagan Si Este Ha subido lo que es El trabajo La mano de obra Y todo Ah no Eso subió Un 100% De veras Un trabajo De Digamos De 50 mil pesos Que ahora De 50 mil pesos Hay veces No se puede hacer el trabajo Por el material Ya tendrías que cobrar Vos 75 O 100 Para que te quede algo Y eso Que nosotros no tenemos operarios Todo lo hace Aquel muchacho Ahí está Que tiene que sacar Un carro Ahora le llega Otro carro Yo le ayudo Hay veces A lijar A desarmar De vez en cuando Vuelo mazos Ya soldada No por la vista Ajá A la puña A la puña Carajo Si Para que El para que me vea un trabajo Y yo lo dejo a él mejor Si Porque ya Yo me pongo a A contratar Puedo meter las patas Si Le he dejado Ganancias Le hago esta pregunta De ese taller Han comido Y han estudiado Sus hijos Vea Yo compré ahí Con plata El taller Compramos la casita Con plata El taller Ajá El muchacho mío Estuvo en Catalu En el tecnológico Estudió ingeniería Y con Practica El taller Bueno La otra muchacha Estudió Psicología Yo le Les ayudé Hasta el colegio Si Y a ella Ya después Como ella ganaba Ahí Ya pagó Sus estudios No Pero el taller Gracias a Dios Si nos ha dejado Si No como Que diga uno Que tiene un platal Pero Ahí va viviendo Gracias a Dios Uno Con el tallecito Queremos vender Por Ya hay para descansar Pero yo Frankie Yo no puedo Estar metido En la casa Ajá Yo a las 7 Me vengo Si Y hay veces Me quedo ahí Y el muchacho Me lleva el almuerzo Ah no sale No sale a almorzar No Y me he hecho una dormida En un bus que hay Y me lleva el almuerzo Y a las 5 Nos venimos Ajá Pero yo Viera estar en la casa Frank Si No Hace poco Que me operaron De los ojos De la vista Ay fue Y ahí en la casa Como me sentaba En el En el corredor Que cosa más Me dice un chaval Y ahí Si vende Y ahí Tendría que Irme a sentarse Al parque Y ahí Si Ya uno Pero no Será porque Uno Frankie Desde Jovencillo La pulsión Claro Fíjate que yo Yo me crié mucho Ahí en Cartagüey Por la estación Del ferrocarril Yo tenía mucha amistad En las oficinas Y todo Y una vez necesitaba Un guarda de noche Y me dice Guarda Usted se anima Dice Hacer 15 días De guarda Ay Digo Ay que Tenía como 19 años Ajá Digo Yo Se los hago Me dice Bueno Vamos a vender Jefe Y ya Digo No Pero es que Él no puede Dice Y ya A mi mamá No le dije Porque Ya Ya Que va No me dan Y ya Me vine A las En la noche Como a las 6 Y me guindaron Un reloj Aquí así Ajá Sí Tenía que estar Caminando Estar en la estación Y bajar a la bodega Y darle Cada hora Dar de vuelta Una llave En la mañana Entragaba el reloj Todo un control En la mañana Era el señor Abrí el reloj Y sacaba un disco Y me dice Vea Usted se durmió Digo ¿Por qué? Me dice Vea este punto El disco Marcaba Si Te dormías Ahí Y se echaba Del mercado Ajá ¿Se sabe? Y si se dio Sus dormiditas Ah sí Yo me había echado Una dormidita Ahí Sí Y es que vieras Que ahí Era feo Porque ahí Por el mercado Y a muchas Muchachas Muchachas De la vida Y fue Puña Sí Eso era un relajo Ahí Sí Y ahí Vi ahí Me pagaron Como 22 pesos Por dos noches Por 15 días Era un platal Era un platal Ajá Le daba un colón Y le quedaba Ahí los 50 centros Me dice Cuando los tiene Me los trae ¿Ah sí? Ah sí Yo tranquilo Yo la pulsié mucho Sí, sí La pulsié Pero gracias a Dios Sí hay Me ha ido bien En esta vida Me ha ido bien Porque no No va a decir Que me ha ido mal Me dice una buena señora Buenos hijos Buenos hijos Y ahí Ahí están todos unidos Ahí en la calle Este otro muchacho Estuvo Bueno, mala suerte Sí 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 Pero su mano derecha En el taller Ah, sí Sí Ese es el que hace todo Sí Si más bien a mí Se enojan Porque yo vengo A trabajar Claro Un día en la vida de Chorcha Se levanta temprano Desayuna Se va al trabajo Cuéntenos algo De su día Yo Un día en la vida suya Yo me levanto Digamos Ahora yo me levanto A las Sí Me meto al baño Y el desayuno está ahí Porque la muchacha De la corte Le levanta temprano Desayuno Y me siento a ver Televisión Las noticias Y a las siete Nos venimos Abre el taller Me pongo a barrer Que tengo unos perros ahí Y a lavar Y después Al muchacho Me voy para Tras al cerco Al mes Me voy a volar Para Para hacer algo Me voy a volar Para Y me vengo Y me siento Un rato Ahí a descansar Y como te digo El almuerzo Ahí El día Sábado Sí Trabajamos Mediodía Ahí nosotros No cogemos Feria Nada No No Ya solo Jueves Santo Viernes Santo 24 25 Ese muchacho Es como ahora Para el 15 Y había que sacar Un trabajo Y ahí Si te agarras El feriado Y ahí Claro ¿Para qué? Sí, sí Sí, nosotros Ese muchacho La pulsea mucho Sí Sábados y domingos En la casa Sábados y domingos Viendo televisión Anoche estaba viendo El partidillo De Cartago Ajá Me gusta A mí me gusta mucho El fútbol Sí Yo aquí jugué fútbol Ah, jugó fútbol Cuéntenos algo No, yo jugaba Con el equipo San Cayetano Los campeonatos Que había aquí Después teníamos Un equipillo Que le llamaban Los piratas Los mecánicos Perdíamos Ganábamos Empatábamos La celebrábamos Ajá Eso si no salíamos De dominical Ah, sí Cuando estaba Memo Cosita Memo Sí, claro Memo Ahí estuvimos Jugando en la frasilla El rancho Memo El rancho Memo Sí, tranquilidad Sí, tranquilidad Y la vida mía Ellos tiraban la cuerda Sí Pero usted no Yo lo que tiraba La otra cuerda La vida mía fue muy bonita Sí No se arrepiente No Esos 83 años Han sido muy bien vividos Mira, yo 83 años Bien vividos Me hizo una muchacha mía Dice Voy a ajustar plata Para cuando usted Compra los 100 Y yo Qué esperanza la suya No, no llega a los 100 No sé Pero sí No, mira Sí la puede Fue uno llegar Claro que sí Hay que pulsearla Yo no me quejo Mira hay gente Que se quejan Del matrimonio Yo no me quejo Del matrimonio Porque francamente Yo tuve suerte Y fue una señora Que Bueno, buena Conmigo No Ella se enojaba Vos sabés que uno Siempre en la casa Hay discusiones De algo Ah, no uno Pero mira señora No deje de beber Porque le hace daño Es lo que me decía Pero Cuando uno Anda bebiendo O si le digan Que es malo Eso le entra a uno Y le sale por otro lado Y gracias a Dios Sí hay Hay veces Yo nos íbamos Nos reuníamos En una cantinilla Por cierto Ya se murió Héctor Fallas Héctor Barrantes Tenía una cantinilla Ahí al frente Del Del estadio Ahí vamos Ahí llegamos Un aterrojento Maestro De todo Ahí llegan Ahí llega Uno Ahí llega Al taller Mucho Uno Que le dicen Puñal Ah, sí Ah, puñal Muy amigo Ahí llega Al taller Y me dice ¿Cómo me va? Me dice ¿Cuándo vamos? Digo, bueno Ahora ahí está No, porque Que va Es bueno Para el Teclella ¿Cómo se encuentra Este, su estado De salud Este, Chorcha? Mira, yo hasta ahora Estoy bien Gracias a Dios Ahí tengo unos detallillos Que me han llevado Al hospital Pero ahí van pasando Gracias a Dios Ahora tengo que ir Ah, mañana Mañana voy para San José Porque este ojo izquierdo Me lo van a operar Ya me lo operaron Me le metieron un Un lente Pero dice el doctor Que mejor vaya Porque se me está Una, una venita Que tengo ahí Se me está cayendo Entonces mañana A las cinco y media Voy para San José ¿Cómo ve usted? Nos contó Cuando llegó al Valle El General A San Isidro El General El San Isidro Belayer ¿Cómo ve el desarrollo El Cantón de Pérez Celedón? Mira, Frank San Isidro Ha desarrollado tanto Que mira Uno se asusta Aquí hay gente Que me ha dicho Joder, puña Yo conocí San Isidro En aquel tiempo Pero un día De mi muchacho Yo fui a San Isidro Y ahí Todo, todo es nuevo Edificios Digo, bueno San Isidro Está tan alto Ahora que yo le voy a decir Yo voy a Cartago Todo igual Yo voy al barrio mío Mira las casas Igual esto Como que no, no, no No prosperan Es que Pérez Si ha prosperado Tal vez ayuda O gente Que ha podido hacer Sus Negocitos buenos Nuevos No ver La Reina del Valle La Reina del Valle Era una Cantina De madera Ahora veas que difícil Yo conocí ahí Cuando era de Bueno y él llegaba aquí Era de Felo Picado O Chavarrío ¿Ah? Felo Picado O Chavarrío No sé qué apellido Era Felo Picado Llegaba uno Una rocola Ya es que vacilo Todo el día Esa rocola Ajá Una peseta Usted ponía la canción Y solo rancheras Solo rancheras Ah Era bonito eso ahí Sí Sí, aquí Aquí había otra Ah, otro negocio Bonito que era Era el Quentuque ¿Vos conociste? Sí, claro que sí El Quentuque era un salón Sí, claro Bonito Claro Yo después de misa De diez Que iba los domingos Bueno y recuerda usted Después de la misa De cuatro de la tarde La 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 banda municipal Sale en el parque Después de misa de cuatro Sí, ahora no ¿Has visto? Sí, no Todo murió Sí, lástima Yo no sé por qué sería Antes en todos los parques había Vos ibas a Cartago Ahí el parque En la mañana Como a las diez de la mañana También Ahora No hay nada Aquí hay Yo iba a misa En la mañana Ahí veces iba a misa Porque la muchacha Iba a misa Ah, sí Misa de seis de la mañana La misa del padre Cotto Y usted Ahí fue Puña Sí El padre Cotto Y ya el chucha Me decía Buena gente el padre Ajá Varios trabajos le hice Aquel Sí Carrillo Ah Sí, claro ¿Y quién lo casó a usted? El padre Cotto El padre Cotto Que yo te contara Bueno, si sale todo Sí, 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 claro Yo me casaba A las seis de la mañana Ajá Sí Y ahí madrugó Y andábamos celebrando Teníamos muchas ganas de casarse Y ahí seguro quería irme tempranito Yo me casaba a las seis de la mañana Y nos fuimos a celebrar Álvaro Corrales Álvaro Quirós Y yo Andábamos muchachos Yo creo que soldadito Ajá Oye A las cinco y media Y a las seis me he casado A las cinco y media andábamos Oye, pero andábamos allá Jumbo Pasado Jumbo Claro Qué barbaridad Llegué Me mudé Me puse el vestido entero La corbata Me hice la barba Parecía un gallo de pelea Solo sangre por todo lado Cortado Dijera Qué vas a ir Todo cortado Y vamos Dijeron Ajá Me cuentan los muchachos Que en la Juma Yo no me acuerdo Para que no me casara La Musom Salía Salía como a las cinco Y me echaron Entre la Musom Para que me fuera Para que no me casara Ajá Y por allá Me volé Dice el cuñado Que me habían echado Entre el bus Para que no me casara Ajá Me hizo un muchacho Huepo Y usted parecía Que le estaban dando bocas Donde No le pasaron la Ajá Vieras que Yo tuve buenas amistades aquí Yo Anduve mucho con Álvaro Corrales Muy amigo Buena gente conmigo Todo el tiempo anduvimos ahí Vacilando y todo Sí Ahora sí Ahora está fregadito Sí Bien estamos en este Superdrama Tras de las Huellas de la Historia Conversando con José Rafael Hernández El Popular Chorcha Marcamos una pausa comercial Y ya regresamos Conéctese con el Sur Canal 14 Con lo mejor del acontecer En la región A través de Sur Noticias Y con una programación variada Visite nuestra página TV Sur Punto CO Punto CR Y síganos en Facebook Y Twitter No se pierda Lo mejor de la Zona Sur Gracias por su compañía Estamos en este programa Tras de las Huellas de la Historia Conversando con Chorcha Este Señor De 83 años Vecino Del Valle Del General Con el cual nos place Grandemente Estar conversando Y es una Una charlamena Una charla Entre amigos Yo no personal Pues tengo muchos años De conocer a A Chorcha Así es que Es gratificante Conversar con Este viejo amigo Cuando esta calle Cuando usted tiene El taller por aquí Por entrada A Loma Verde Cuando usted vio Que estaban Haciendo esa Esa calle Que sintió Después cuando usted Llegó ahí Una calle ¿Qué sintió usted? Cuando llegué ahí ¿Sí? Ah no ya estaba la carretera Ya estaba Ya estaba Esta carretera Ok Cuando yo llegué En silla de Cartago Sí Ahí sí Eso no existía Nada Sí Daba una vuelta ahí Por el hospital viejo Por el alto de Alonso Y salía a Brasilia Ahí cogía la calle Para Pavones Para Buenos Aires Dicen Yo nunca fui Había un camino viejo Por ahí se iban los carros Pero solo doble tracción Vieras que una vez Había un señor Alfaro Y salía hasta Alfaro Bueno Y muy amigo mío Y yo le arreglaba los carros Él no tomaba Y un sábado Ya nos encontramos Con otro amigo Y comenzamos a echar unas virrillas Él no Allá como a las 11 de la noche Cerraron el El negocio Me dice Yo tengo Una botella De contrabando en la casa Me dice La torta Es que hay que ir por ella Y él se iba Le digo Yo voy con vos Y me traigo la botella A Pavones Y después tenía que venir Mi a pie Y venía yo Con la botella De contrabando Por allá venía un amigo Y me dice ¿Dónde va? Le digo Ahí para el centro Me dice Yo lo llevo Pero lo dejo En un hospital viejo Aquí en la entrada Y me voy con la botelleta ¿Usted no la soltaba? No Y me voy con la botella Y yo estaba soltero Ah, estaba soltero Sí, me voy con la botelleta Igual Y yo en la mañana Y voy Atravesando el parque Y no se me va cayendo Y se me quebró Y era que cosa Más tres semanas Yo vi en donde Yo estaba Ahí fue Hasta ahí llegó La botella Y la traía Viva Ahí Sí Este señor Vieras que buena gente Sí Yo les trabajé a mucho Aquí hay Todavía Un día llegó Un señor Me dice Usted le pintó Un carro a mi papá Y yo venía aquí Somos de Buenos Aires Le digo ¿Y qué? ¿Cuántos años tiene usted? Me dice Yo tengo Treinta y pico de años Y dice Pero yo venía con mi papá Carajillo Digo ¿Y qué me voy a acordar yo de usted? Todavía llega gente Sí Que me dice Usted le pintó un carro a papá Nosotros aquí teníamos Mucha clientela Ahora lo que pasa Frank Nosotros pintamos carro Cajón Buenos Aires Pejiguay Y todo No habían talleres No habían talleres No Ahora usted va A Buenos Aires A Cajón Sí Ahora hay muchos Usted va Y hay dos Tres talleres Hace poco le estábamos Trabajando mucho a los gringos Y ahí Pero ahí Usted va a dominicar Ahí talleres Hay dos gringos Muy buena gente Hay uno que ahí Dejó un trabajo Mike Y otro Jorge Eso no nos han cambiado Y siempre llega Pero Ahora En todos los pueblos Hay talleres Y hay que decir Que ya el trabajo De por sí Ya el trabajo Ha bajado mucho Estos talleres Que hay ahora Tienen mucho trabajo Pero es que le trabajan El seguro Sí Si no le trabajan El seguro Quién sabe Cómo estaría Sí Pero el asunto económico Nos comentaba anteriormente Que usted Pues usted no aspiró A A hacer algo diferente Ah no, no Se quedó Tranquilo Así como está Nosotros nos quedamos Con el tallercito Ahí Sí De madera Ahí llega gente De toda clase ¿Cuáles son los trabajos Para que los televidentes Pues Saben quién es Chorcha Pero los que no Pues cuál es el trabajo El trabajo ¿Qué se hace en el taller? El trabajo El trabajo Es soldar Pintar Y enderezar Un carro Que se estrella Volverlo a ser Igual a como está Y ha visto Carros Usted Totalmente Que se dice Inservibles Sí Y ustedes los han puesto Sí Se ponen a caminar Sí Lo que es lata Franky Yo te voy a decir una cosa Yo no es que Voy a rajar Antes Habían enderezadores Vos cogías un guardabarro Y comenzabas a volarle más Volarle Lima Y lo enderezabas Lo dejabas igual Ahora vos Llegas con un guardabarro Y mejor lo compras Ahora nadie te endereza Todo el mundo Te cambia la pieza Cierto Vieras ahí En el taller atrás Hay puertas Guardabarro Quiero decir que Ese carro Que estamos ayer viendo ahí Que está en el taller A ese Le vamos a cambiar la puerta Sale más barato Parece que una puerta Una puerta de esas Vale 40 mil pesos 40 mil Es regalada Y digamos que usted dice Bueno y ahí Esta puerta vale La enderezada y la pintada Puede costar 80, 90 mil pesos Y la compras La pintas Y ahí te ganas Tamaño poco Y no te vas a matar Ahora todo el mundo Cambia las piezas Nadie Nadie Ya solo que sea algo Muy pequeñito Hay que Que volarle más Aquí acá decían Este Accidentes Y Oye para nadie Es un secreto ¿Verdad? Donde iban a Parar A grabar De Chorcho Si aquí Mira nosotros Es como te digo Aquí nosotros Teníamos trabajo Si Si Porque no habían talleres Pero ahora Ahora está lleno Estos talleres Si claro Hay voces en carretera Te vas También hay muy buenos talleres Ah no mira Aquí hay talleres buenos Si claro Si Aquí hay uno abajo Donde Chema Donde Miguel ¿Con esa Miguel? Si claro Buena gente Hay un día Álvaro Corrales Hay otro El Negrito Lo hay Se medio Aprendió con nosotros Un día Iba yo para Dominical Ahí en Plata En ellos Llegó un muchacho Me abrazó Y Con un botellón De huesca Y la tapa Del carro Me dice Tome Chorcha Sírvase a ellos Si quieres Se la lleva Le digo ¿Quién sos vos? Me dice No se acuerde usted Yo trabajé con usted Gracias Que lo que yo sé Es por usted ¿Y dónde estás? Me dice Yo estoy en Estados Unidos Trabajando en pintura ¿Ah sí? Sí Dice que Me ha trabajado conmigo Que yo le había enseñado Le digo Ay Yo lo enseñé Voy a llevarme la botella Para hacer Para hacer algo Sí Sí Aquí Aquí vieras Yo salgo allá Muy poco salgo yo Sí Yo me quedo En la casa El domingo Me baño Me muevo Me pongo a ver Televisión Y a la doña Un fresquito Ahí papaya O banano Sí De ahí estamos Este Tuvo muy poco O no tuviste Empleados En el taller Solamente Mira Cuando comenzamos Ahí en el taller Ve si había trabajo Estaba el hijo mío Estaba el socio Estaba yo Habíamos seis Claro Lo que se les pagaba En ese tiempo Era una cochinada Pero era plata Pero era dinero Claro Le daba hace unos Veinte O veinticinco años A un muchacho Veinte Diez mil pesos Sí, claro Y era un platal Claro Ahora vos Que va Ahora no, no, no Y el muchacho Mira para entrar ahora A un restaurante Algo hay que Ver si anda plata Porque se sienta Con solo la sentada Le cobran a vos Cierto Un día fui a un negocio Hace tiempo Y ellos Y ahí uno estaba acostumbrado Antes que le regalaban La boca Llego y Pedí una cerveza Y un chaguito Ahí compañero Y me dice El señor ¿Quiere una boca? Ahí, aquí Ahí, ahí, ahí Deme una Deme otra Porque está muy buena A la hora de pagar ¿Cuánto es? Y hay tres mil pesos ¿Qué? Dice Es que las bocas Son a tanto Sí, no, no Y ahora ya no Más bien le fue bien Más bien Variaban más las bocas Que el guar No Ay, Rafael Chorcha Ah, sí No, yo Yo en el barrio Ah, bueno Hay otro Usted va al barrio mío Ahí no me conocen Ahora sí ya Ahí no me conocen Por Chorcha Ni por José No ¿Y cómo le dicen? Usted va a Cartago Ahí En todo Cartago Usted pregunta Por Lito ¿Lito? Sí Fíjate que hace tiempo Estaba yo trabajando aquí Y una sobrina mía Se viene A pasear donde Aquí donde ven Y pregunta Que donde Un señor que se llama José Rafael Hernández No existe Y estuvo al frente El taller De veras Digo, vea Cuando van a San Isidro Pregunten por Chorcha Porque si ustedes Van a preguntar Por Lito O por Rafael Se quedan Y nadie los lleva Sí Sí, yo no sé Hay Cartago Solo Lito Y Lito Y Lito Para acá Muy bien Este Prácticamente ya En la recta final De lo que es Este programa Detrás de las huellas De la historia Con José Rafael Hernández Popular Chorcha No sin antes Pues agradecerle Le voy a hacer una preguntita Sí Ya para ir finalizando ¿Usted Le teme a la muerte? Mire Frank Yo a la muerte No le temo Porque es una cosa Que en cualquier momento Llega ¿Está preparado? Está uno ya Preparado para morir Porque Frank Uno no sabe En qué momento se va Si a uno le dijeran Usted se va a morir mañana Pues puña Yo creo que se pone Uno medio Me digo feo Y mañana me voy a morir Pero como uno no sabe Cuando se va a morir Yo a la muerte No No le temo ¿Cómo quiere que se le recuerde Ya cuando usted No esté por aquí ¿Cómo quiere que La gente lo recuerde? Vea A mí me Bueno Como Chorcha Y trabajador Ajá Porque yo francamente Los años que Tengo de estar aquí No me he quedado sin trabajo Toda la vida he trabajado Como buena gente Digo yo De verdad ¿Vos sabes qué Frank? Uno no le cae bien A todo el mundo Hay veces Hay veces No para mí la muerte Es esperar a ver Cuando se lo lleva el hombre para arriba Mi estimado amigo Ha sido muy amable Es un placer Frank Muchas gracias Estar aquí con ustedes Muy gentil Para mí Es un honor Y ahí cuando necesiten de mí Con mucho gusto Ahí estoy a la orden Muy amable Muchas gracias Bien hemos conversado aquí En Tras las Huellas de la Historia En este programa A través de Televisor del Sur Canal 14 Con don José Rafael Hernández El Popular Chorcha Amigos y amigas Gracias Por su amable atención Que el gran Hacedor de la Vida Bendiga a sus hogares Buenas tardes Tras las Huellas de la Historia Personajes Vivencias Anécdotas L Gracias por ver el video.